75, 75 más estos dos colmillos, 75, y dos colmillos, y dos colmillos. Mis amigas, mis amigos, qué gusto volver a saludarles. Quiero agradecerles que escriban en los comentarios, pero también les pido paciencia. Créanme que ya tengo una lista de alrededor de 500 nombres que estamos investigando para hacer los videos. Entonces, tengan un poquito de paciencia, por favor. Hoy vamos a platicar de un gran actor de reparto, pero principalmente un extraordinario, pero así lo remarco, extraordinario actor de doblaje. En lo personal creo que es el que ocupa el número uno, pero por supuesto que hay varios que son muy importantes, como Arviso, el Tata, u otros más. Pero bueno, vamos a enfocarnos hoy en Víctor Alcocer. Víctor Alcocer participó en muchas películas desde el cine de oro mexicano y hasta también en los años 80, ¿verdad? Pero principalmente lo importante de él, pues fueron sus doblajes. Él participó en una gran cantidad de doblajes, de series, en aquella época pues se transmitían, tanto en lo que era principalmente Televisa, en el Canal 5, pues muchas series como, por ejemplo, Coyac. Él hacía el doblaje y de muchas más, hasta también caricaturas, bueno, en aquella época se le llamaba caricaturas, como Jimán, en fin, es muy famoso, recordado por Matute en Don Gato y su pandilla. En fin, trabajó en muchísimo. Lo que me gustaría saber es quién mató al pobre del Tequila. Desafortunadamente, él en un vuelo comercial, siendo relativamente joven, bueno, para mí joven a los 60 años, para mí sí es joven todavía, yo tengo 61, entonces, por eso es que lo digo tal vez así. El caso es que él fallece a esa edad, en los 60, en un vuelo comercial con un infarto. En fin, vamos a conocer la historia del gran Víctor Alcocer. ¿Qué fue de Víctor Alcocer? Gran actor de reparto del cine de oro y extraordinaria voz en doblajes. ¡Crócel! Café y risitos de oro. ¿Cómo van las plantitas risitos de oro? Víctor Alcocer Gómez fue un actor mexicano nacido en la ciudad de Mérida, Yucatán, el día 23 de marzo de 1917. La suya es una de las voces más conocidas y recordadas en el cine y en la televisión mexicana. Fue partícipe de innumerables películas durante la llamada época de oro del cine mexicano, donde interpretó actuaciones secundarias y de reparto, por lo regular asociado a villanos. También la hizo de cantinero en muchas películas de vaqueros. Fue también un extraordinario actor de doblaje en cine y series de televisión. En más de una ocasión prestó su voz para doblar al personaje Koyak en la serie del mismo nombre y en la primera etapa del gallo Claudio en Looney Tunes. En su tiempo libre disfrutaba de la carpintería en la que era hábil y dedicado. También trabajó en Hermanos Coraje, telenovela de 1972, con el actor peruano Fernando Larrañaga, Jorge Labad y Julissa. Víctor Alcocer fue un destacado actor que brilló intensamente gracias a su peculiar timbre de voz y gran personalidad que lo llevó incluso a protagonizar diversas películas dentro de la llamada época de oro del cine mexicano. La suya fue quizá una de las voces más recordadas durante toda una época, principalmente en los años 60 y 70 del siglo pasado, logrando trascender por prestar durante muchos años su voz al dibujo animado de un águila que a su vez fue la imagen de conocida institución bancaria. Él era el señor serfín. Durante su andar por el denominado séptimo arte, Víctor Alcocer fue requerido en su mayoría de trabajos como actor secundario y de reparto, logrando destacar intensamente, pese a tener a su lado a grandes actores y actrices. Aunado a que trabajó bajo las órdenes de importantes realizadores, incluidos algunos del extranjero, ya que intervino en varias cintas hollywoodenses. En el terreno del doblaje, Víctor Alcocer prestó su voz en algunas ocasiones al actor John Carradine, padre del célebre David Carradine, que encarnó al famoso Kung Fu en televisión. Además, fue la voz de John Cannon de la serie El Gran Chaparral. Y en cuanto a los dibujos animados se refiere, trabajó en muchos programas. Por ejemplo, fue el encargado de darle voz al oficial matute en Don Gato y su Pandilla, trabajo que ha sido uno de los más recordados por sus admiradores. Asimismo en el cine nacional, Víctor Alcocer también ofreció sus servicios vocales a héroes de la lucha libre, como El Santo y Blue Demon, quienes quedaron muy agradecidos de tener una gallarda voz que apantalló al público femenino. Algunas de las películas extranjeras en las que prestó su voz Víctor Alcocer fueron Drácula, Abod y Costello contra los monstruos, Milagro en la calle 34, El Manto Sagrado, El Jardín del Mal, El Rey y Yo, Sorba el Griego, La Tigresa del Oeste, Doctor Zhivago, Los Adorables Monstruos y El Planeta de los Simios, entre otras más. Otros programas en los que prestó su voz son El Superagente 86, Batman de 1966, Hechizada, Viaje al Fondo del Mar y Mi Bella Genio, entre otras series más. Víctor Alcocer también fue actor de reparto de muchos programas de comedia durante varias décadas. Y entre las múltiples películas en las que trabajó como actor de forma presencial algunas son Humo en los Ojos de 1946, El Reino de los Gangsters de 1948, El Diablo no es tan diablo de 1949, Cabaret Shanghai de 1950, Una Gallega Baila Mambo de 1951, Un Gallo en Corral Ajeno de 1952, La Ilusión Viaja en Trambía de 1953, El Río y la Muerte de 1954, Abajo el Telón de 1955, El Fantasma de la Casa Roja de 1956, El Lobo Blanco de 1962, Tintan el Hombre Mono de 1963, Cada Oveja con su Pareja de 1965, Los Endemoniados del Ring de 1966, Su Excelencia de 1967, Capulina Speedy González de 1968, Las Chicas Malas del Padre Méndez de 1971, Mecánica Nacional de 1972, La Ley del Monte de 1974, Los Reyes del Palenque de 1979, El Rey de los Taúres de 1980, El Ánima de Sayula de 1982 y Charrito de 1984, entre muchas películas más. Víctor Alcocer también trabajó en telenovelas, algunas de ellas son La Constitución de 1970, Lucía Sombra de 1971, El Carruaje de 1972 y Corazones sin Rumbo de 1980, entre otras más. Víctor Alcocer falleció de un paro cardíaco mientras viajaba en un vuelo comercial el 2 de octubre de 1984. Tenía 67 años de edad. Bien, si deseas conocer más de alguna famosa o famoso, escribe en los comentarios. Y si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.